¿Qué es la ciudad de la Ciudad de México? Me impactó la forma como han logrado que los actores importantes del desarrollo, pensando en elementos del gobierno, tanto nacional, regional y local, así como la academia representada por universidades, institutos de investigación y los empresarios, se hayan juntado con una agenda común que es el desarrollo de Medellín. La experiencia de Medellín me parece sumamente ilustrativa en la medida que nos muestra una sociedad local, una sociedad regional, que ha logrado consensuar ideas vitales o planteamientos vitales para la visión de esta región. Una visión de futuro en el cual han priorizado la innovación como palanca de transformación de una economía tradicional, de pasar de una economía tradicional a una economía del conocimiento. El grado de unión que han logrado formar tres grandes bloques de la economía mundial. Primero, la universidad, el Estado y la empresa privada.